ah estamos a mora y está tratar a tratar cámara y cámara esta cámara listo que está la misa Deberías avisar si alguien va a entrar O bueno, debes preguntar si alguien va a entrar Ah, sí debería Pero, muy tarde Ah, se va a entrar por este Ah, ahora qué más Ah, sí, capturador Y ahora, pues, capturar Ahí está Ahí está, ya estoy en el stream Y ya estoy aquí Ok ¿Qué colocas? ¿Una personalizada? ¿Cómo, cómo? ¿Una personalizada? No, no, una entre equipos O sea, de las de 12, pues No, acá está configurando una Una personalizada Hola, Samuel No, tú estás en el menú de personalizadas Pero eso no significa que Javor Es en el menú de personalizadas Dios Va a buscar De una vez Lo que tienes que Antes había de qué Menú de lobby Ahora no hay lobby No hay menú de lobby Y ya está Esa fue la solución de 3 for 3 Buenas, adiós 20 de 10 Exacto Llegó el Samuel solo a decir adiós Cómo me quedan mis jugadores Bueno, ahora esperar a que le cargue A 24 personas Ya cargó Ah, estamos en el... Ah, no, estamos en fiesta Ok Estamos en el otro Claro Vamos en guerra de equipos Necesito capturar una zona Devolver una zona Y... Capturar Devolver una bandera Una de esas tres Porque es que Como los desafíos estos Se pisan con los del pase Pues hay que salir de esos Yo ahorita no tengo un puro desafío del pase Así que bueno Yo igual Tengo cuatro del pase No me sirve jugar fiesta Mira, un samurai Ah, hay alguien usando el chat de voz ¿Por qué no lo tienes muriado? ¿Por qué no lo tienes muriado? ¿En qué situación salías el chat de voz Y no te murierías de las f... Creo que ya sé por qué se siente mil veces mejor Hasta ahora nadie lo está usando Lo bueno es que esto me sirve para farmear kills con la pistola Porque voy, quito escudos Ok, ya noté por qué se siente mil veces mejor jugar en... Eh... ¿Cómo decirlo? ¿Con sola? No, eh... Sin estar en stream ¿Jugar qué? Ah Porque en stream tengo un delay en el juego De todos mis inputs Eso explica por qué soy tan malo todo el tiempo Pepe, yo voy por la... No No creo que esa sea la única explicación Déjame subir Se ganó esta bandera Ah, necesito conseguirme Va a sonar súper excesivo Pero no te saco la pantalla de mierda No, lo mataron cuando estaba ganando la bandera, Leo Y eso fue muy triste Ay, carajo Es muy, 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 muy triste Se están agotando Tengo asqueroso Nos he hecho un solo kill ¿Has hecho un solo kill? Qué malo Hice uno solo Pero me mataron ¿Cómo carajo se muta a esta gente? Qué estrés Audio, ¿no? Tiene una risa Oh, cierto, tenemos el auto especial El auto con Con esta cosa extra Ah, viene alguien a la base Listo Ah, roba la bandera Solo quiere ser tu amigo Lo maté No, yo quería llevármelo con pistola No, jabolo Tienes que jugar bien el juego Así está diseñado el juego O si te pueden hacer desafíos, culeros Es lo que acaba de llegar Ah, una chopper Ay, ni así llegó la chopper antes que yo Carajo Me lo llevé con pistola Me sirve Uy Uy, puto mal No soy el único haciendo esto No soy el único haciendo esto Con el DMR No va a perder, así Ouch Esto duele mucho Ok, qué asco Dime que no te voy a robar la chopper Ah, sí, me la robaron Pero, ah, no, no la tomé O sea, me la robó Un aliado No me la robaron Ah El enemigo también tiene una chopper Recuerda que el enemigo siempre tiene una chopper también Sí, el tema es que vi que tienen dos Ah, tienen dos Eso no es mi culpa Espero que alguien recupere la nuestra Muy difícil Iba a intentarlo ahorita con una granada de choque Pero ya no El enemigo tiene tu bandera Hablando de cosas que tenemos que recuperar Un aliado tomó la bandera enemiga ¿Devuelve? Ya sé qué misión tengo Tengo que volver la bandera diez veces Qué asco de vida Bueno, pues ya sabes A tratar de forzar a que el enemigo la tome Sí o sí Sí, me voy a quedar campeando nuestra bandera Es lo que voy a hacer No, porque tienes que dejar que la tomen Si te quedas campeando Entonces te van a matar Primero Y luego la van a tomar No, voy a quedarme Hecho bolita Voy a dejar que la tome Y los voy a matar La madre Eso es fácil Y voló Bien, va un vato con la bobina de fusión Esperando para darle un wall No, no te comas eso, porque te mueres No, no, no Sí, bro, que van manejando la force ¿De qué está hablando? ¿Manejando la force? ¿De qué? Calma Maldito sordo Ah Ah, no sé Estoy campeando por los enemigos No viene Están haciendo otros desafíos No, no, no Me dejaron solito Uy, uy, uy ¿Qué? ¿Qué está cayendo? ¿Qué está cayendo? Un gongus Bueno, algo es algo Alguien lo espaldeó Mientras campeaba Desgraciados Vayan por la bandera Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Ay, ay, ay Pero no la devuelvan tan rápido Malditos Nada Es que estoy viendo Un aliado recuperó nuestra bandera Hay un auto en la bandera Pero robense la par de imbéciles Me encanta como se subió alguien a mi gongus esperando La verdad que me diera un ángulo para disparar El que estaba disparando en serio y nos bajó Pobrecito Listo, una bandera Necesito nueve Eso no lo vas a lograr en un solo, en un solo juego, eh Ni de broma Yo sé que no lo voy a lograr en todo juego Aquí es donde los siguientes que nos tocan son de que Con un dominio total Baterías Me sirve porque también tengo visiones en esos dos Ah, ok Un aliado tomó la bandera enemigo Pensé que se me ha robado la nuestra Me estaba ilusionando Primera vez que estoy chocando se ilusionan porque no quita la bandera Es que lo necesito Ya está No, llamo, llamo Alguien robase la bandera Es muy difícil No hay nadie aquí, solo estoy yo Y realmente que podría venir caminando Estoy cambiando la hidra, ni siquiera se usa Acaba de ir la hidra y me gusta Dije, porque estoy cambiando la hidra Bueno No hay nadie Por esto, ¿qué misiones tengo? Ni siquiera me fijo ¿Qué misiones tengo? No puedes No me parece que deberían cambiarlo No puedes mirar eso dentro de la partida ¿Por qué? Deberían cambiarlo Me parece estúpido Este, me llamo a abrir Hola Brian, ¿cómo te va? ¿Aparezcan los objetivos dando shift o qué? O sea, está volador, digamos No, ahí te muestra la puntuación de la partida Exacto Por ejemplo, vamos a ir dándole a la Jota que muestre las misiones Ya está Bien, el Brian llega con su saludo usual de hacerme beber agua ¿Por qué nadie se robó a la bandera? El enemigo recuperó su bandera Nos vamos a ir a Provo A Provo Vamos a acabar en empate Por eso ¿Es posible cavar a una Slayer en empate? No Tiene que matarse en el En la última kill tiene que ser al mismo tiempo exactamente Nos vamos a Spar Con granada O algo así también Eh, doble melee Se suben los dos al mismo wardcock y mueren a la vez Es nuestro día de suerte Descenso de artillería en camino Lo que tiene es que los estoy deteniendo yo Un poco más adelante a propósito A ver, no sé qué chavings les tengo Pero la mayoría seguramente van a hacer matar gente con armas random Maten a Jacobo, por favor Eh, no sé quién es Jacobo, no lo puedo matar Pero conozco a un señor y a Moja, ¿te sirve? Hay un tarao Está en la torreta defendiendo Señor, no defienda El de la bandera, el de la bandera Yo defiendo, yo defiendo Uy, sentate, brah Victor, sentate Este tipo tenía la bandera Lo mataron Matándolo Mira Va alguien a por la bandera Y de hecho va bien armado Va uno en carrito Va uno en carrito y ya le toco con escopeta Así que puede tener suerte Con un poquito de suerte Uno está muerto y el otro también ¿Por qué? Porque va en tipo de atoresta Contamos, contamos Nuestro equipo tomó la bandera enemigo Viene otro auto No, no me... Uy, estoy quieto Aquí la pregunto ¿Vas a tratar de sobotear la partida Para que quedemos en Overtime Y tener más oportunidades? No puedo sobotearla Si puedes sobotearla Puedes tratar de esperar a tomar nuestra... A tomar la bandera enemiga Y tirarla del vacío Sí, eso me implicaría ir hasta allá Voy a esperar a que alguno se desmuele ¡Noooo! Pero no me respalda ¡Viva el Popcat! Yo sigo esperando a que alguien se logra donde era Tengo las gafas aquí Pero en ahí me reshojo Muy bien Viva el Popcat No sé por qué Pero bueno ¡Oh! ¡Qué madre! ¡Uf! ¡Un infarto me vio ese men ahí! ¡Muero! ¿Por qué? Ahí agachaba Como una rata Me acabo de caer Enfrente de alguien Genial ¡Noooo! A ver, para donde va a donde Jugaran menos 10 FPS Es muy feo Eh, mira Aquí va a dañar una Mongoose A hacer cosas ¡Pumpa! ¡Viva número 1000! ¡Nadie se va a perderla! ¡Jabolo! ¡Acéptalo! No van a robar la bandera nunca No van a robar la bandera nunca Te tocó 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 ¡Ahí está! Otro tiro, otro tiro ¡Epa! ¡No! Pero me está cubriendo una mierda Que me está matando Necesito recuperarla No solo que se la roben Necesito Aquí es donde por culpa Se la roban ¡Ahí está! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡No vale la pena! ¡Ay no me la recupera! ¡Lugré que no la recuperara! ¡Perfecto! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Es muy útil! ¿Esta Franco no mata un tiro? ¿La cabeza? Sí, todas las franjas matan un tiro a la cabeza No, esa que tengo yo la de... ¿Pareció ser una Franco? Pues sí, pero yo no La única cosa que no mata un tiro que tiene de que mira de Franco es el DMR extraño ¡Pero eso no es una Franco! ¿De verdad? Sí porque... Lo que decía y no murió Van dos Pero esa dispara muy rápido así que de todas maneras puedes matar Se llama rifle sechador, ¿no? No, rifle stiker o rifle... El rifle de usuario Twitter ¡Pum! ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para acá? Me mató el novio Pero sí Necesito alguna forma de ver la pantalla y simultáneamente ver el chat Y tener la ventana de la capturadora en primer plano ¿Para qué quieres ver la capturadora? Porque si no la estoy viendo va mal En el stream What? Why? No, no me preguntes por qué Es insano ¿Qué captura ahora tienes? La... el gato ¿Pero qué? ¿Fuerdas en consola? ¿Eh? ¿O doble PC? ¿Cómo? ¿Qué? O sea... ¿Para qué estoy viendo la capturadora? Es nuestro día de suerte Descenso de artillería en camino ¿Para qué? ¿Qué? Consola O sea, voy en consola Tengo una consola y la consola la estoy capturando con la capturadora para ponerla en la PC No te preocupes Si Zeus no escucha la mitad de las cosas porque no quiere o porque está sordo ¿Qué pasa? Eh... posiblemente porque estoy solo Es un poco de afasto Mira, creo que puedo confirmar que... En efecto, estar en el stream hace que sea un 12% más idiota No la devuelvan, tarados No hasta que yo no llegue Buena Llego, llego, llego No hablamos Creo que si no hacemos nada pendejo Ganamos Queda dos minutos, sí La ganamos muy fácilmente esta, eh De que esta no la podemos perder Es súper absurdo que la perdemos ya Pues se puede siempre que lleguen a toda Pero creo que hay tanta gente campeando en nuestra bandera Y molestando por ahí, que es difícil ¿Qué es lo que están traiendo, por cierto? Ush... Trae algo tocho el pelican, ¿no? Ah, me quedé sin bala En el cuarto trae algo tocho Ay, pero las banshees son de papel En el tercer modo set, eso me quedo así Ay, se comió la granada Bum No, pero hijo de tu re chingada madre No El enemigo tiene tu bandera ¿Por qué merecido? Más por nada, pero tienen un banshee de ellos sobre nuestra bandera No se la van a robar, pero es bien molesto Malas noticias Yo creo que ya... Ese banshee no es el... No es el nuestro Porque nuestro se lo acaban de llevar Y pues es nuestro No me lo llevé yo, tristemente Yo no dije que fuera nuestro ¿La pegué? Dije que estaban sobre nuestra base Ay, se lo pegué, se lo pegué Un aliado recuperó nuestra bandera Bueno, tengo cuatro... Banderas de vueltas Esto... Bueno, cinco, cuatro, tres, dos Acabamos la multa Corribles Acabamos la multa Libertad Voy a probar algo, voy a probar algo Me voy a arrepentir, pero lo voy a probar Y muere muchachos Ay no, como vamos a ver Abandona Yo creo que me hago No, 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 no Me aparece Voy a seguir al Zeus Estar ese... Ah, no me ha seguido aún Ah, muchas gracias Agradecer mucho entonces Ese... Ese nuevo apoyo Bueno Yo voy a escuchar el audio del minuto Ya vengo Te voy a dejar líder por si hay que decir Zeus Vemos ahora Muy bien Ah, ¿qué podría ser? Ah, pero no aparece que estés en el stream ¿No aparece que estés en el stream? En el disco Ah, ¿en Discord? Que sepa si lo tengo puesto para que se aparezca Ah, antes se lo tengo mal configurado Vuelto a buscar Luego checo por qué Ah, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Esto tiene que estar en primer plano Así que aquí no puedo tener el chat Lo toqué de alguna forma del juego Ah, qué ideas No se lo casi me ocurren Es... Ah, ¿juegas Hollow Knight? Sí, juego Hollow Knight Últimamente no lo juego mucho pero lo voy a volver a jugar pronto Yo estoy esperando Yo estoy esperando el... El... El de Hornet Yo también Y gracias por tu fondo, Blue Díaz Supongo que eres tú, ¿no? Nay A ver... A ver... ¿Qué es eso? ¿Qué cogen los pecos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Volví, ¿qué ha pasado? Me aventó mucho. Interesante. Yo solo sigo aquí tratando de cifrar cómo veo la capturadora y el chat al mismo tiempo que veo el todo demás del stream. ¿No tienes dos pantallas? Sí, pero lo que tienes es que una pantalla es para la capturadora. ¿Puedes poner encima de la pantalla del capturador el chat como una ventana aparte? No, porque la capturadora esté en primer plano, si no, no la considera aplicación de primer plano y te jode el rendimiento por algún motivo. Qué basura. ¿Qué modo buscaste? Está en batalla de equipos grandes, aparentemente. Ah, ok. Bueno, tengo misiones. Matar con pistola. Batalla de equipos. O sea, jugar dos y pues ya jugamos una. Y capturar una zona. Y devolver la bandera seis veces, así que. Voy a temporalmente joder cómo se ve la capturadora, ¿no? Eso, rompela más, rompela más. Lo voy a joder temporalmente. Ahí creo yo. Esto es el tamaño con lo que se veía antes, técnicamente. Así que no están perdiendo calidad extra. Carajo. ¿Sabes que no tienes calidades hablando de calidad? Ah, lo sé. No puedo hacer mucho ahorita. ¿No te acuerdas que te dije? No voy a poner lo de las calidades por ahorita porque pues tengo que entrar rápido. Lo entiendo, pero ah. Exacto. Yo que tú en la siguiente partida o algo así, tomaría un tiempo para eso. Ok. Porque es que sí, sí, sí jode mucho el stream. Reserva. Lleva tu base a la carga completa. Ahí está. Ahí está. Encuentra semillas de poder y da energía a nuestra base. Las semillas de poderes listas para ser aseguradas. Ahí está. Ya se ve bien, ¿no? Ok. Ahora vamos a hacer otra cosa. Esto tiene que estar en primer plano. Ya está. Y ahora todo lo que tengo que hacer es poner esto en segundo plano. Y ahora tengo que hacer esto. Esto fue increíble. Esto fue increíble. Ah. Ah. No se acuerdo del encoding que alejo. No me preocupes. Me encargo. Lo malo es que no puedo ver cuántos viewers tengo. Estamos a una semilla de poder de lograrlo. Yo te recomendaría que en general ni siquiera mires cuántos viewers tienes, eh. Es preferible. Para que no me duela en el ego. A ver, tener información extra no hay que estar de más. Yo soy de esas personas que... Me gusta la información. Aunque duela. Estamos a una semilla de poder de lograrlo. Tu equipo llegó a la mitad de la mano. Y un descenso de artillería en camino. Ay, te prego asqueroso. Ya está. Eh... Cuando digas por qué la mayoría se estresan con eso. Lo sé, lo sé. Tu equipo anotó. Más que por otra... ¿Ya hicimos score? Sí. Alguien nos dijo que... El grupo que te dice se hizo muy popular en Reddit, eh. Así que quizá por eso. Yo creo que eso lo tienen que cambiarlo, efectivamente. Porque no, no, no. No puede ser que... Viene nuestra base, viene nuestra base. Sí, yo estoy muerto. Me va persiguiendo y no para no ir. Muerto. Tengo una visión con una torta 6. Ah, no. Ya no la tengo. Pero de todas maneras. La torta 6. Es de que... Un muy buen vehículo. Está a punto de bajar. Me he puesto que veo un barco que está a punto de sufrir mucho. No sé ni a dónde cara. Hombre, están disparando el 90% del tiempo. Llegó a la mitad de la carga. La cantidad de enemigos que hay aquí es insanísima. Sí, en realidad está usando un truco. Y aparte que... En efecto, está usando un truco. Lo estoy viendo. ¿Nuestro equipo o el de ellos? El nuestro. En ese caso, sirve. Sí, eso se agradece mucho. Está... Estoy viendo Pelikan, eh. Ah, ¿ya viste que hay un Pelikan controlable en los archivos de fuego? No, pero tampoco me sorprende en absoluto. Obviamente sacarán más cosas conforme avance el tiempo. Y esto no es todo lo que han planeado para salir. Tiene una semilla de poder más. Tu equipo anotó. Reserva de semillas de poder en camino. ¡En marcha! Pero qué frágiles los vehículos Brut. Entiendo que se supone que la Ghost es el vehículo duro de los Bruts. Y la chupa es del frágil, pero puta madre. Las semillas de poder están listas para ser aseguradas. Tu equipo llegó a la mitad de la carga. Me estoy dando cuenta que se está escuchando el propio... Ahí está. El propio Hale. Tu equipo necesita una semilla de poder más. Granadas de plasma obtenidas. Granadas de plasma obtenidas. ¡Esta madre! Tenía espada. Pero eso explica por qué todo el mundo da melees antes que yo. No era yo volviéndome loco. Y siendo terriblemente malo del juego. Que también, pero no tanto. Llega un montón de gente a nuestra base. Y estoy seguro que nadie me está escuchando en el Discord por algún motivo. No. Volví de la muerte llamada a escuchar un audio. ¿Qué ha pasado? Ah, perfecto. Que ya está. Por fin, soy decente en Hale otra vez. ¿Cómo que decente? Por fin tengo puntería y tengo una velocidad de reacción superior a cero. No me consta y tu pantalla no se ve nada bien, eh. No se ve nada bien en el directo, ¿no? Se ve media pantalla. ¡Ah! La otra vez ya está congelada. ¿Ahora se ve media pantalla? Y ahora parpadeo por algún motivo. Y ya no sé qué más. Acabo de hacerme tres retos. ¿Conseguir la muerte de Owl en fiesta otra vez? Qué asco de desafío. Ahí está. Ahora se ve bien, ¿no? Sí, ya. Ya se ve normal, sí. Muy bien, ahora déjame... ¿Cómo lo haces para conseguir teledas? Tienes que cerrar y volver a fin directo, ¿no? Sí. Hasta que toquen. Porque así funciona.